Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. En este primer día del año, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y con la alegría y el gozo del nacimiento de Jesús, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, pidiendo al Señor que nos acompañe a lo largo de todo este año. Vamos a preparar el corazón, y lo hacemos de la mejor manera, que es decir, dando gracias por tanto bien recibido y reconociendo con humildad nuestro pecado, que es aquello que nos aleja de Él. Hijo de Dios, nacido de María, que te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y el Señor que es bueno, tenga compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concedenos a experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al Autor de la vida, Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números El Señor dijo a Moisés Habla en estos términos a Arón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes le dirán Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den gracias. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama a Dios llamándolo Abá, es decir, Padre. Y así ya no eres más esclavo, sino hijo y, por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y el recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo les anuncia a los gálatas, pueblo que viene del paganismo, comunidad fresca, porque viene de la novedad absoluta de esta manera de relacionarse Dios con la humanidad. A ellos, San Pablo les dice, cuando se cumplió el tiempo, envió a su hijo nacido de una mujer. Simplemente eso, ¿no? Se cumplió el tiempo, porque ese tiempo había sido preparado, ese tiempo había sido trabajado a lo largo de la historia por un pueblo con un mandato, con una misión especial, mantener la esperanza en la humanidad de que Dios no se había olvidado de ellos. Y así, a lo largo de la historia, protagonizada por este pueblo, Dios fue preparando, como acomodando todas las piezas en ese escenario del mundo para que aparezca en el momento preciso, en el momento adecuado, su hijo hecho hombre. Claro, lo desconcertante fue que eligió algo que no estaba, no era previsible, eligió un rincón geográfico sin poder, sin prestigio, y por eso mismo desconcertó a quienes pretendían descubrir racionalmente los proyectos de Dios. Pero ahí está. Y lo hizo naciendo de una niña, de una adolescente, que le confió su vida aún sin entender lo que estaba pasando. Y se la confió a un hombre, José, que también, sin darle mayores explicaciones, lo puso como protagonista en una historia que realmente lo superaba, los desconcertaba, los desbordaba, pero que este hombre, confiando en lo que Dios a través de los sueños, ni siquiera directamente a través de los sueños, le iba diciendo. Bueno, este es el misterio de la Navidad, el misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros, de una manera desconcertante, pero justamente abarcativa, totalmente abarcativa. Se hizo pobre entre los pobres, el más pobre que ni siquiera tuvo un techo propio para nacer, como diciendo que su mensaje iba absolutamente a todos y que nadie podía sentirse excluido. Y María, la Madre. Hoy celebramos esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es el dogma por excelencia. Desde este privilegio de María surgen todos los otros. Por ser madre, fue concebida sin pecado original. Por ser madre, fue asunta al cielo. Pero el gran privilegio de María es este, el haber sido madre de Dios y haber permitido que Dios sea realmente hombre y realmente Dios. Pero también hoy, en el primer día del año, celebramos la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Una jornada que fue instituida hace 55 años por Pablo VI, que ha querido que el primer día del año esté consagrado a la reflexión y a la oración por la paz. Y el Papa Francisco, este año, nos ha dejado como lema, dice, el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo para construir la paz duradera. Fíjense, tres caminos. Diálogo entre generaciones, educación y trabajo. Tal vez las cosas más cuestionadas y más desarticuladas que estamos viviendo hoy. Hoy como nunca, las generaciones viven mundos paralelos. Hoy como nunca, los ancianos y los niños se mueven en coordinadas absolutamente distintas. Mundos distintos, paradigmas distintos, y que cada vez están más alejados. El Papa nos dice, para construir una paz verdadera, tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que volver a respetarnos, tenemos que volver a sentirnos familia. La educación, justamente, hoy, donde la información está tan a la mano, es tan abundante, que corre el peligro de destruirnos. La información, no terminamos de procesarla, y por eso la información termina por confundirnos, por instalarnos en un relativismo, donde justamente la información deja de ser sabiduría, y muchas veces se convierte en chisme. Y por último, el trabajo. En un mundo cada vez más tecnificado, el trabajo cada vez pierde más su sentido. No es solamente una mercancía, no es solamente un instrumento para suplir necesidades. El trabajo dignifica y personaliza. Un hombre que no trabaja, aunque tenga dinero, se deshumaniza. El trabajo es lo único que permite al hombre participar en la creación, en la obra creativa de Dios en el mundo. Bueno, entonces, la paz, don y tarea. La paz, un regalo que Dios nos hace, pero que también nos obliga, nos desafía, a ser protagonistas en la construcción de una paz que sea sólida y duradera. Ojalá que este año que comenzamos hoy, sea un año signado por el diálogo, signado por la sabiduría, y signado por el trabajo digno. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó ante los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 vino y este pan. Junto con ellos te damos el trabajo y el dolor. La dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que con nosotros está. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas todas las obras buenas, concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, Él que era de naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza. Y Él que es engendrado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a todos los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo Santo es el Señor, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, su auxiliar Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y le vemos al Padre nuestra alabanza con la misma oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichose los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de la Comunión Espiritual Oración de la Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Mucho he esperado tu regreso, y hoy yo te prometo, darte mi perdón. Convierte a mí tu corazón, y hallarás la salvación. Yo borraré tu inquietud, y a mí tu voz, la de alabar. Todas tus llanas curaré, y rocíos yo seré, que apague tu maldad. Todas tus llanas curaré, y rocíos yo seré, que apague tu maldad. Oremos. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna. A cuantos nos gloriamos de proclamar a María siempre virgen, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a recibir una bendición especial, la bendición del comienzo de año. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia y derrame sobre ustedes una abundante bendición, y los conserve sanos y salvos durante todo este año. Amén. Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Amén. Él, en la paz de las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarias y los conduzca a la vida eterna. Amén. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos. La, 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 la. Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos, espéranos. La-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la